¿Cómo están amigos? Bienvenidos a la aula virtual de UNICNOVA. En esta ocasión vamos a resolver el curso de Razonamiento Matemático, sexto de primaria, el tema de Cuadro de Decisiones. Bien, aquí tenemos cuatro preguntas de tus ejercicios. Vamos a empezar con el problema 3. El problema 3, el enunciado nos dice Rocío, Carmen, Juana y María tienen los apellidos Alba, Barrento, Calvo y Delgado. Aunque no necesariamente en ese orden. Y se sabe lo siguiente, nos dice. Dice Rocío y Delgado fueron a la casa de Calvo que vive en Comas. Cuando nos dan el enunciado hay que saber interpretarlo. Dice Rocío y Delgado. Significa que aparte de Rocío hay otra chica que se llama Delgado. Por tanto, ¿el apellido de Rocío será Delgado? No. Entonces, Rocío no puede ser Delgado. Y dice Rocío y Delgado fueron a la casa de Calvo. O sea, Rocío no puede ser Calvo tampoco, ¿sí o no? Entonces, lo ponemos acá. No puede ser Calvo. El segundo punto nos dice Carmen, Alba y Barrento son secretarias de la PRE. Y la primera siempre llega tarde porque vive en Ancón. Dice Carma, Carmen, perdón, coma Alba. O sea, Carmen no puede ser ni Alba ni Barrento. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera esa comita ahí después de Carmen? Entonces, Carmen sería Alba, ¿sí o no? O sea, Carmen, Alba, ¿sí o no? Sería su apellido. Pero como ahí hay una comita significa que Alba es otra persona. Por tanto, Carmen no puede ser ni Alba ni Barrento. Vamos a ponerlo aquí. Carmen no es Alba y tampoco es Barrento. ¿Sí? Bien. El tercer punto nos dice Alba, Calvo y María se van a jugar bingo los viernes. Alba, Calvo y María. Alba y Calvo son otras personas que no son María. Por tanto, su apellido de María no puede ser ni Alba ni Calvo, ¿sí o no? ¿Sí? Bien. Y el cuarto punto nos dice Juana está orgullosa de ser parte de la familia Alba. Entonces, Juana, su apellido es Alba. El apellido de Juana entonces es Alba. Si el apellido de Juana es Alba, no puede ser de las otras. Por tanto, no puede ser de aquí y tampoco de acá. Ni acá, ni acá, ni acá. Ah, pero fíjate. En esta columna hay tres X o no. Solo queda un espacio. Por tanto, sería un check. Aquí también viene. ¿Sí? Ahora, la fila de acá queda un espacio y todos son X. Check tiene que ser. Por tanto, viene por acá. Y entonces, eso sería. ¿Sí? Siempre recuerda que cuando tienes un check en una posición, entonces, el resto de la fila donde se encuentra y la columna también, o sea, la fila y la columna donde se encuentran ese check, todos son X. ¿Sí? Entonces, ya hemos rellenado el cuadro. Y nos pregunta, ¿cuál es el nombre de la señorita Delgado? ¿Delgado quién es? Es María, sí o no. Por lo tanto, tu respuesta es... El apellido, el nombre de la señorita Delgado es... María. Ahí está. Esa sería la respuesta en la pregunta tres. Ahora, la pregunta seis nos dice... Sandra, Blanca y Vanessa escogieron un distrito diferente para vivir. Lima, Jesús María y el RIMAC. Y se movilizan usando un medio de transporte distinto. Bicicletas, motos y microbús. Bien. Tenemos lo siguiente. El punto uno nos dice... Desde que Vanessa vive en Jesús María, ya no tiene bicicleta. Vanesa, entonces, vive en Jesús María. Tenemos ya un check. La fila donde se encuentra, o la columna donde se encuentra, todo se agrega X. Y la fila también. ¿Qué nos decía el enunciado uno? Desde que Vanessa vive en Jesús María, ya no tiene bicicleta. O sea, Vanessa no tiene bicicleta. ¿Sí? Bien. Recuerda que aquí tenemos una parte para rellenar. Y aquí está la otra parte. O sea, si acá tiene un check, no vas a completarlo en toda la fila, sino solo acá, en esta parte. Aquí es otra parte que nos están pidiendo averiguar. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué más nos dice? El enunciado dos dice... La que vive en Lince toma dos microbuses y no se llama Blanca. Ah, ya. O sea, Blanca no vive en Lince. Blanca no vive en Lince. Y toma dos microbuses. O sea, Blanca tampoco toma microbus. ¿Sí? ¿Qué más nos dice el problema? A ver. Ah, ya. Blanca, ahí tiene que ser no vive en Lima. O sea, acá. Entonces, la única opción que queda es que Blanca vive en el RIMAC. La columna se agrega con X, está la fila también. Pero ya está agregada. Así que no. Entonces, Sandra tiene que vivir en Lima. ¿Sí? ¿Y qué nos dice? La que vive en Lima toma dos microbuses. ¿Quién vive en Lima? Sandra. Entonces, Sandra toma microbus. La fila se agrega con X, la columna también. En esta fila solo queda un espacio. Tiene que ser un check. Arriba para acá. Y aquí se rellena el ancho. ¿Sí? Entonces ya hemos rellenado el cuadro. ¿Y qué nos pregunta? ¿Qué medio de transporte utiliza Sandra para movilizarse? Sandra, acá está. ¿Qué medio de transporte utiliza? Microbus. Por lo tanto, ponemos aquí. Sandra utiliza. Microbus. ¿Sí? Muy bien. A ver. La siguiente pregunta, la nueve, nos dice. María, Erika, Alba y Carola son cantante, actriz, atletas o vendedoras. Pero no necesariamente en ese orden. Nos dicen lo siguiente. María es cantante. María es cantante. Por tanto, aquí le agregamos check. La columna le agregamos X. Y a la fila también. X. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más nos dice? Erika y la actriz son muy amigas de la vendedora. Erika y una persona más que es actriz. Por tanto, Erika no puede ser actriz. Erika no es actriz. ¿Qué más nos dice? Erika y la actriz son muy amigas de la vendedora. Erika es amiga de otra persona que es la vendedora. Por tanto, Erika no puede ser vendedora. ¿Qué es la única opción que queda para Erika? Que sea la atleta. La columna la rellenamos con X. ¿Bien? ¿Qué más nos dice? Nos dan solo dos, ¿no? Ok. Entonces, lo que nos preguntan dice, ¿qué ocupación puede tener Carola? Carola dice, no puede ser ni cantante ni atleta, por lo que hemos analizado. ¿Qué puede ser entonces? Actriz o vendedora, ¿sí o no? Por lo tanto, aquí ponemos tu respuestita. Carola puede ser actriz o vendedora, ¿sí o no? ¿Sí? Muy bien. Vendedora. Entonces, esa sería tu respuesta en la pregunta nueve. A ver, la pregunta once nos dice. Cuatro amigas tienen una determinada afición a un juego. Ajedrez, dominó, damas o Pictionary. Y tienen como mascota a un determinado animal. Canario, conejo, loro o perro. Se sabe lo siguiente, nos dice. Mario, Mario practica ciclismo. Bueno, eso no nos puede ayudar mucho. ¿Qué más nos dice? El que juega ajedrez tiene al canario. Bueno, vamos a ver qué más hay. Dice, Marcos tiene un ave, pero no le gustan los canarios. Dice, Marcos tiene un ave, pero no le gustan los canarios. Y las únicas aves que hay son canarios y loro. Por tanto, Marcos tiene que tener al... Al loro, ¿sí o no? La columna se rellena con X. La fila donde se encuentra también. Bien, ¿qué más nos dice? El que juega Pictionary tiene al loro. Marcos juega, tiene al loro. Entonces, Marcos juega Pictionary. La columna donde está, lo rellenamos con X. Y la fila también. ¿Sí? Bien. Dice, Saúl juega dominó. Saúl juega dominó. Entonces, aquí es X, X. Por acá X y aquí también X. Bien. Ok. ¿Qué más nos dice? Ni Samuel ni Saúl tienen al perro. El perro dice que no es ni de Saúl ni de Samuel. Por tanto, la única opción que queda del perro es de Mario. Ponemos acá y para acá. Nos dice, ¿quién practica damas? Puede ser Mario o Samuel. Vamos a analizar otra vez la pregunta. Dice, Mario practica ciclismo. Dice. Bien. Dice, el que juega ajedrez tiene al canario. El canario no lo tiene ni Marco ni Mario. Por tanto, Mario no puede jugar ajedrez. No puede jugar ajedrez o no. Porque dice, el que tiene ajedrez tiene al canario. El canario lo pueden tener solo Saúl o Samuel. Entonces, Mario no puede jugar ajedrez. La única opción que queda es acá. La fila por acá viene. Entonces, la única opción que queda aquí es Samuel. Pero, ¿qué nos decía la pregunta? El que juega ajedrez, o sea, Samuel, tiene al canario. Entonces, Samuel tiene al canario. Por acá y por aquí. Y aquí nos rellenamos el check. Ya completamos el cuadro. Vamos a ver qué nos pregunta. Nos dice, ¿quién practica damas? A ver, ¿damas quién practica? Mario. Por lo tanto, tu respuestita aquí sería. ¿Quién practica damas? Mario. Ahí está. Y bueno amigos, eso fue todo por hoy. Conmigo será hasta otra ocasión.